Hola, buenas tardes. Estoy solo. Permítanme sacarme las dos mascarillas que yo vengo usando hace ya varios días porque tengo pánico y pavor a lo que está sucediendo. Vemos que hay mucha gente que seguramente hoy se está lanzando la culpa de por qué me contagié y dónde me contagié. Y eso si ya estás contagiado, la verdad, no importa. A quienes siguen pensando que esto no les va a llegar, déjenme decirles que estamos en una situación más grave que la de hace un año. No hay pruebas PCR, no hay insumos en los hospitales. Médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal de salud nuevamente ha adoptado el trajín de hace un año, lo que significa que no hemos aprendido. Hay pacientes en su mayoría de entre 40 y 60 años que están llegando a los hospitales en estado grave con disnea. La disnea es algo que a mí me pasó. Es tomar aire y no poder soltarlo. Es tomar aire y te duele el abdomen. Es ahogarse y no entiendes qué te está pasando. Pierdes el control de tu vida y de tu cuerpo. Eso es lo que está sucediendo nuevamente en el país. Y muchos ciudadanos no están pensando en que no es una simple gripe. El COVID lo que te deja son secuelas y en eso nadie está pensando. Secuelas que pueden atacar tu hígado, riñones, estómago, tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso. Entonces, adquirir la enfermedad hoy es tener enfermedades para siempre. No es de todos los casos, pero ¿saben qué? Sucede. Preocupa que hay pacientes que están llegando a los hospitales que no tienen vacuna, otros que tienen una sola dosis, otros que tienen tres dosis. Es decir, esta enfermedad no discrimina absolutamente nada. Vemos que hay personas que están usando la mascarilla así o así, como adorno. Si tú eres uno de los que se confía en el auto para no ir con mascarilla, problema de cada uno, pero déjenme decirles que no está por demás tomar las medidas de precaución. Hoy más que nunca necesitamos. Necesitamos tomar conciencia porque cada persona que se pone en riesgo pone en riesgo la seguridad de los demás. Relentizamos la recuperación física y económica. Ponemos en riesgo a nuestras familias. Hagamos conciencia, por favor. Hoy he podido hacer una entrevista a Ana Karina Pérez, terapeuta de UCI, del Hospital Militar, y me he quedado asombrado. 60 pacientes diarios y no hay más espacio, mientras los hospitales del país no decidan ampliar los espacios de atención nuevamente para casos COVID. Las autoridades ya no pueden hacer más, ya no pueden decir más que un llamado a la conciencia. De verdad que estamos preocupados. Tú, ahora mismo debes tener un familiar o un amigo que está contagiado y que pasa como una gripe fuerte, pero pasa. Al final veamos qué secuelas quedan, porque el COVID no es una simple gripe. Las secuelas son graves y también costosas. Así que, si vas a salir, si vas a estar en aglomeraciones, piénsalo. Y si puedes decir no a ellas, mejor, mientras pasa esta nueva ola de contagios.